¡Sale pues! ¡Vámonos recio! Híjole, ya no te puedo acompañar como eres que me van a mentar la madre en 10 minutos y si tengo que ligar bundal porque si no me regañan Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco... Ni he llegado a la biblioteca, ¿no? Lo baleaban en la esquina La cuchillaba Se ve que trae zapatos Me está diciendo que soy una próstata No, yo me prostituyo Ahorita me molesta Me siento orgulloso de eso Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura, menos un círculo Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio Entonces estás en el lugar correcto Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados Pero nunca has pedido un octavo de queso panela Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción Y bueno, estamos en un capítulo más de... ¿Cómo se dice por contradicción en Francia? Ah, par contradicción Par contradicción Ah, no sé, güey Pero bueno, estamos en una emisión más de su podcast favorito de matemáticas Estuvimos un... Estuvimos... De vacaciones De vacaciones No, no lo anunciamos, pero es verdad que estaba viendo cuando se publicó nuestro último capítulo y fue el 29 de mayo Entonces, casi tenemos dos meses Pero bueno, para nuestros escuchas Lo cierto es que nos tomamos un descanso para repensar ciertas ideas sobre el podcast Para descansar Porque ahorita en julio cumplimos tres años del podcast Tres años ininterrumpidos prácticamente Y la verdad es que ya a veces por nuestra carga de trabajo de todos De nosotros tres y también de nuestro productor Se nos hizo bastante pesado en este momento Y bueno, decidimos tomarnos un descanso Las primeras vacaciones en tres años Así como en mi trabajo normal Claro Y nada, dos días Exacto Pero bueno, ya llegamos Tenemos nuevas ideas Esperen nuevas cosas Y bueno, estamos felices de regresar Se vienen cosas chidas, dice Miguel Afirmativo También, usted no está para saberlo Pero Eduardo viene de un proceso de rehabilitación La verdad es lo que se fue porque me anexaron Es la verdad, es la verdadera razón ¿Cómo te sientes al respecto, Eduardo? Ya, ya, ya dejé de consumir ¿En qué paso estamos? ¿Cuarto o quinto paso? No sé, es un día a la vez Un día a la vez Este es un día a la vez Y ahí vamos Pues bueno, como siempre Para comenzar este capítulo Primero que nada, les agradecemos por estar aquí Les pedimos que se quedan hasta el final De una vez por todas Suscribirse, compartir Comenten, compartan Comenten, ahí hagan difusión Si pueden ser patreons Para apoyar más el proyecto Se los agradeceremos muchísimo Si no, basta con que lo escuchen Pero tampoco todos Ah, no es cierto Entonces Que sea uno Que sea uno que se convenzca Pero pues sí De todos modos Muchas gracias Por este Esperarnos Aquí ya estamos Nuevamente Este Las nuevas ideas Son las mismas ideas Pero Otra vez se echan ¿Cierto? No, se vienen Esto es como el regreso de Máster Muñoz ¿No? Así Regresé fortalecido Es que nos fuimos a un A un retiro Nos fuimos a Tulum Hicimos este Ya vamos a hacer operaciones tántricas Este Regresé como a mi mejor versión Mi mejor versión Sí, ya Este Porque recuerden Este Ya venimos bien Poncho Serrera Todos ¿No? ¿Cómo es Poncho de Negres? No, no, no No sé Es el chido No es que acá Ya le damos Que es del norte Pero bueno El hecho es que Pues estamos de nuevo El podcast no se acaba Todavía Y gracias por esperarnos Gracias por Por su paciencia Gracias por sus mensajes Que hemos recibido Por los mensajes De donde está el podcast Y también una disculpa Por la poca comunicación Que tuvimos Pero de verdad Fue un momento Bastante difícil Para los cuatro En cuestión de trabajo Y bueno Pues nada más Este Este es el capítulo 148 Ya casi cumplimos 150 capítulos Del podcast Pues les agradecemos Esto no hubiera sido posible Si Si nuestros Si nuestros Escuchas Y pues muchas gracias Ahora sí Cris Ahora sí Vámonos Vámonos El regreso El regreso con todo Vamos a hacer Una trivia Dos No es cierto El día de hoy Hablaremos de uno De los matemáticos Más influyentes En la historia Podríamos llamarle El último gran matemático Universal El título del último Gran matemático Universal Tiene sentido Dado que este matemático Ruso Se interesó Por diferente Por 21 diferentes áreas De las matemáticas En las cuales Trabajó Y obtuvo Con colaboración De sus alumnos Resultados fundamentales Algunas de las áreas Donde tuvo mayor éxito Fueron Fundamentos de teoría De probabilidad Los procesos De Markov Lógica constructiva Sistemas dinámicos Y mecánica celeste Estadística matemática Teoría de funciones De variable real Mecánica estadística Teoría de aproximación Entre otras ¿Se les ocurre De quién vamos a hablar hoy? Sí Hasta hay unos axiomas Con su nombre ¿No? ¿Quién? Los axiomas De probabilidad De Kolmogoró ¿Quién crees que es? Exactamente Así es El día de hoy Hablaremos de este Gran matemático ruso Andrei Nikolae Nikolaevich Kolmogorov Ahí tengo Un libro De Kolmogorov ¿Nadie iba a hablar De él hoy? No ¿No? Ah, qué bien Ok, sí El día de hoy Hablaremos de este Gran matemático ruso Se le conoce Como el último Gran matemático universal Justamente por eso ¿No? Porque Es de los últimos Matemáticos Que tiene Contribuciones En diferentes áreas De la ciencia No solo en matemáticas Sino algunas cuantas En física Sí, en física Y todo esto Tiene que ver Y porque otra Otra de las razones Por que se le atribuye Ese título Es porque Bueno Una parte de su desarrollo Ocurre justamente Durante el proceso De la guerra fría Segunda guerra mundial Donde Todos básicamente Están muy especializados En una rama Porque así lo demandaban Las matemáticas Y Era ya en ese momento Difícil que alguien Estuviera en Varias cosas al mismo tiempo Diferentes ramas Y en la edad de los únicos En varias ramas Sí, esa No, y que aparte Realmente Actualmente es muy difícil Sí, ya no Ya es bastante complicado Ya el rockstar Ahorita Pues es Terence Tao Terence Tao Es el último Que todavía Que todavía tiene Contribución en varias áreas Pero ya es muy complicado Ahorita estaba pensando Que David Hilbert Es posterior Perdón Es previo Es previo Es correcto Porque David Hilbert Porque David Hilbert También es una parte Es un matemático Importante en el siglo XX Que también tiene Aportación en un montón De áreas Pero Ahorita que recuerdo Pues en 1900 Que fue el primer congreso mundial De matemáticas en Francia Ya era David Hilbert Y si él estuvo en la guerra fría Y todo eso En los años 60 50 Después de la segunda guerra mundial Entonces David Hilbert Yo creo En ese momento Ya se vio Yo no sé en qué Año se partió Sí Murió Pero Pero supongo que Entonces sí Tiene razón Él es posterior a Hilbert Sí ¿Verdad? Y como les digo Pues este título Se le atribuye en gran parte Justamente por eso ¿No? Porque en esta época Durante la segunda guerra mundial La cantidad de desarrollos Pues digamos De De información Tecnológicos De conocimiento Son muy grandes Justamente Porque se necesitaban Para todos los desarrollos Pues también bélicos ¿No? Que estaban surgiendo Pero entonces sí El día de hoy hablaremos sobre Kolmogorov Bueno Andrei Nikolevich Kolmogorov Nació en abril de 1903 En la ciudad rusa De Tambov En la época del florecimiento Prerevolucionario del arte Y la ciencia en Rusia Desafortunadamente ¿En qué año nació? Perdón En 1903 Ah no Pues no Es súper posterior A David Hilbert David Hilbert Te digo En 1900 Ya era David Hilbert Ya era toda una eminencia Sí Aquí es posterior Pues nació Y tres años después Apenas nació este Kolmogorov Ok sí Entonces Desafortunadamente Su madre María Kolmogorov Descendiente de la nobleza rusa Murió durante el parto Ah no más Era descendiente de la nobleza rusa Este era aristócrata Kolmogorov Sí Su padre Nikolai Kataev Agrónomo Realmente no estuvo Formalmente casado Con su mamá Kolmogorov Y pues Él no participó Se escucha gracioso Y bueno No estuvo casado Con su mamá Eso fue ¿Cómo dijo? Fue una real ¿Qué? ¿Cómo está casado con su mamá Él güey? No mames No No se llamaba Edipo Kolmogorov El papá El papá El hijo del papá No a ver El papá de Kolmogorov O sea Fue una caneta al aire De la Kolmogorov Nikolai El papá de Kolmogorov No estuvo casado con Con la Con la jefita Ajá Fue una real Cana al aire Y tampoco participó En absoluto En la educación De su hijo Pues no El papá Este Por lo que dijiste Se dedicaba más Como al campo Y estaba más Era crónomo Pero simplemente No participó O sea Un lunes En cualquier Ciudad de México Que era de ¡Ah! Le metió la pensión O sea Fue un nodalazo ¿No? ¿Si encontramos el libro? A ver Échale Échale ¡Ah! Mira Hola ¡Ah! ¡Lorento! ¡Uy! Aquí ¿Sabes qué se pone bueno? Alexandro Ahorita vas a ver también Por qué Bueno Entonces sí Él nació Aquí dice que Colmogorov Fue hijo de Colmogorov ¿No es cierto? ¿Aquí está tu capítulo? ¿Y no tomó? ¿Será por eso Que no tuvo el apellido De su papá? Sí Pues sí ¿no? Porque se crió con la mamá ¿No? Entonces Por eso es Colmogorov ¿Vale? Bueno Como les dije Entonces su papá Es agrónomo Su mamá fallece Durante el parto Y ya está ¿Vale? El papá No participó En la educación De Colmogorov ¿Y quién lo crió? Ahí papá Ya vamos Andrey fue adoptado Por la hermana de su madre Por unos lobos Unos osos Unos osos Sí Que está en Rusia Esos videos Andrey fue adoptado Por la hermana de su madre Vera Colmogorov Quien la sustituyó E hizo todo lo posible Por darle una buena educación Colmogorov fue educado En la escuela del pueblo De su tía Vera Y sus primeros esfuerzos Literarios y trabajos Matemáticos Se publicaron En la revista escolar La Golondrina De Primavera Andrey A la edad de 5 años Era el editor De la sección matemática De esta revista No mamá No mamá Y ya empezaba a publicar Resultados un poquito Así sobre Teoría de números Por acciones Pero si tenía Resultados Ya tenía unos resultados O sea Era un niño No eran resultados Ya formales Ni nada Pero digamos Que empezaba a haber Patrones en los números Tenía 5 años Tenía 5 años No, ahorita Van a ver la historia Está genial No tenía formalidad ¿No? Llegaron los amiguitos ¿Qué haces con Mugorov? Aquí unos números Pero sí Él ya era el editor De la sección de matemáticas El editor ¿Qué pedo? ¿Esto le llamas artículo? Pedrito Es como Elmo Es como Elmo Era como Elmo ¿Qué pasa? Estúpido Hace trabajo De niño De 3 años Tienes 5 años Estás en Rusia Estúpido Sí Pero ya Él ya era el chido O sea Desde los 5 años Ya tenía acá Ya era el encargado Es que me lo imaginé Llegando así En el receso Con su lechita A sus compañeros De güey Chinga ¿Sí? Otro café Ándale Con tu corbatita Ándale Sí Con su moñita Desde morrito Ya era formal Y avanzadillo En 1910 La familia se mudó A Moscú Donde Andrey Ingresó a uno De los nuevos colegios De orientación democrática 7 años ¿Ahí? Sí Exactamente A los 7 años Algunos de los recuerdos De Kolmogorov Sobre su colegio Y el ambiente de este Son los siguientes Va a citar Un poco de lo que él escribía Los grupos eran pequeños De 15 a 20 alumnos Una parte de los maestros Eran apasionados De la ciencia Había algunos maestros Universitarios Nuestra maestra De geografía Participaba En expediciones Interesantes Muchos alumnos Competían entre sí En el estudio Independiente De material extra A veces Con las intenciones Insidiosas De usar los conocimientos Para avergonzar A los maestros Kolmogorov 7 años En matemáticas Fui uno de los primeros De mi clase Pero mis pasiones Principales Y más serias En la escuela Fueron inicialmente La biología Y después La historia rusa Sí Es 7 años Kolmogorov 7 años De hecho eso lo escribía A los 7 años Así redactaba Así redactaba Así pedía Las ediciones En los ¿Cuántas crayolas Necesitas para Coler tu Tu casita Del árbol Y Kolmogorov Ahí No manches Sí, estaba avanzado Morro Estaba avanzado ¿Qué otra cosa Importante Que hay que considerar Ahorita Que dices Que por ejemplo Su maestra de geografía Si va a expediciones Y tenía maestros Universitarios Es que Una de las Una de las Grandes cosas Que hizo La URSS ¿No? En aquellos momentos Fue Como también lo vimos Cuando vimos Cuando escuchamos El capítulo Del león De China ¿No? De Xinjiang Es que El estado Capacitaba Y le daba educación A todos ¿No? Por igual En este Digamos Sí Pues en este modelo Político Y esto mismo Hacía que Estas personas Tan capacitadas Fueran A los colegios Elementales Y por eso Es que también No es lo Digo Kolmogorov Es uno de ellos Pero también Es en esa época En la que Empiezan A A nacer ¿No? Ajá Empiezan a nacer Y supongo que También empiezan A desarrollarse Genios En otras áreas ¿No? También Pues todos Todos eran niños En ese momento Los que desarrollaron El Sputnik Eran niños En ese momento Los grandes campeones Del ajedrez En Rusia O sea Sí podemos ver Que en ese momento El panorama político Social De la URSS Era bastante alentador Aunque después Se haya ido A la Claro Sí Incluso es una de las cosas Que Se encuentra En todo este texto Justamente eso ¿No? Que en esta parte Un poco Vamos a ver Adelante la historia Porque también Tiene una parte Un poco Oscura Turbia O sea La parte de que Todos tenían La misma educación Por justamente El modelo que estaba Todos debían de tener La misma educación Eso es una parte Muy buena Pero por otra parte Tampoco es tan buena Porque hay diferencias Entre otras cosas Pero sí Como tú bien dices Los profesores Que tenían con Mogorop Pues eran universitarios Era gente que Pues estaba preparada ¿No? Entonces Esa parte estaba padre En el año de 1920 Kolmogorov ingresa Simultáneamente A la facultad de matemáticas De la Universidad de Moscú Y al Instituto Superior Químico Sin embargo Pronto sus intereses principales Se enfocan En las matemáticas Y deja el Instituto de Química Para vivir Tiene que realizar Periódicamente Trabajos rutinarios Entre los cuales Están ser cobrador De tranvía Qué chido Además de sus brillantes estudios Andrei Encontraba tiempo Para participar En círculos de aficionados De historia Donde realizó Su primer trabajo De investigación Dedicado a la historia Antigua de Rusia Qué pedo Sí En sus ratos Pues hacía varias cosas O sea Entre sus pasiones Pues sí estaba también La química Por eso le digo Ingresó A la historia Perdón Estudió química Y estudió matemática Pero se salió de química Pero química la dejó Se quedó nada más Con matemáticas Pero en sus ratos libres También hacía Unas investigaciones En historia Antigua rusa ¿Cómo van a ser Esos clubes A los que se Llegaba a reunirse? Pues mira Tal vez O sea Nos lo preguntamos Genuinamente Y tal vez Este Pero en realidad Por ejemplo Yo estoy pensando Que teníamos Esos clubes Aquí en México También en la época De los primeros maestros ¿No? De Sotero Prieto Y de De todos Que supongo que Claro Era de matemáticas Pero también todos Tenían otros intereses ¿No? Uno de nuestros Profesores de la universidad Ha escrito Que de matemáticas Ha escrito Libros de Observación de aves Claro Claro De esta parte De Colmogorov Por ejemplo Esto de Que se dieron cuenta Que tenía publicaciones En historia Se dieron cuenta Hasta después De su muerte O sea Se habían olvidado Ahí Igual como que Me lo mencionaba Claro Tal vez Colmogorov Es como decir Aquí Sánchez ¿No? O sea No sé Que tan común Sea un No Ahora Esto está Toda mal hecha Son 50 personas Distintas Son 50 Colmogorov Podría ser Podría ser Exacto Pero no Tal vez era como Patricia este Colmogorov Tenían 50 personas Pero no una misma persona Bueno No fui yo Fue Colmogorov Fue Patricia La que estoy a vista Era Patricia En la universidad Andrei Fue rápidamente Detectado Por el fundador De la escuela rusa De funciones De variable real Nikolai Luzin Presten atención A ese nombre Porque va a ser Importante después Colmogorov Se convirtió En uno de sus discípulos A la edad de 19 Siendo estudiante Del segundo año De licenciatura Andrei Construyó Y publicó Un contraejemplo Inesperado En la teoría De funciones Gracias a su descubrimiento El aún estudiante Colmogorov Adquirió En tan solo Algunos meses Fama internacional En el mundo De las matemáticas Tenía que ver Con que construyó Una serie De Fourier Que No convergía En una infinidad De puntos Entonces Y a eso Le dio Una fama Considerable Y a partir de ahí Empezó a tener más 19 años Segundo año De la carrera De acuerdo Al finalizar Los cinco años De universidad En 1925 Andrei ingresó Al doctorado Bajo la asesoría De Nicolai Luzin Su Profesor Y durante Los siguientes Cuatro años Publicó Catorce trabajos De investigación En teoría De funciones Teoría De probabilidad Lógica Constructiva Matemática Ay wey Pero a ver ¿Cuántos de esos Papers Le robó a sus compañeros Cuando era editor En jefe Wey Esa Podría ser una buena Pregunta Pero no creo O bueno Quién sabe Habrá que ver Habrá que ver Ahorita vamos a ver Carlitos Hijo de su puta Me robó mi idea Yo a los cinco años Le di esa idea Carlito Bich Carlito Bich Como En específico Realizó una serie De trabajos Fundamentales En lógica Constructiva Que le dieron Un amplio Renombre Internacional Durante el doctorado En los siguientes Tres años Trabajó En la Universidad De Moscú La colaboración Con el gran Especialista En la teoría De probabilidad Kinchin Así se llama Y el conocimiento De los trabajos De las escuelas De probabilidad Rusa Y francesa Alimentaron El interés De Andrey Hace los problemas De teoría De probabilidad Que hay que mencionar Rusia Rusia tiene Un montón De matemáticos Muy famosos No solo Colmogorov Tiene muchos Más Pero entre las cosas Importantes De la escuela Matemática Rusa Es la probabilidad O sea En particular Los rusos Se destacan Un montón En probabilidad Teoremas clásicos El teorema De Chev 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 No más que Nuestros profes Rusos Dicen Chev Chev Quien sabe Como decían Pero bueno Simplemente En la probabilidad Puso muchas bases Colmogorov Yo decía al principio El capítulo Podemos ver Los axiomas De probabilidad De Colmogorov O sea Se conocen así La probabilidad Está asentada En esos axiomas De Colmogorov Exactamente Entonces Que todo Que todo un área De probabilidad Que todo un área De las matemáticas Estén asentadas Sobre los axiomas Por ejemplo En teoría de números Los axiomas de Peano Claro Así que estén asentadas Sobre Los axiomas Que propuso O que desarrolló Su teoría Un ruso Habla que En Rusia En general Era una potencia O sigue siendo Una potencia En En probabilidad En ciencia Pero en particular En probabilidad Y tampoco Irnos tan lejos Por ejemplo En nuestra universidad Donde trabaja Donde estudiamos Muchos de los profesores Que daban probabilidad Eran rusos Había Había un grupo De profesores Bastante nutrido Que Eran inmigrantes rusos Y que todos Se dedicaban A la probabilidad Otros Digo No todos Algunos se dedicaban A áreas Del análisis Pero cuando En la probabilidad Ya en Digamos Más teórica Pues es análisis Matemático Son medidas Con una particularidad De que La suma O la integral Es uno Eso es una Media de probabilidad Por ejemplo Etcétera Que a lo mejor seguro Se dedicaron Más al análisis Pero probabilidad La tienen Dominada Los profesores Claro Durante el doctorado Y los siguientes Bueno eso ya se los comenté Si Entonces En 1929 Obtuvo su título De doctor en física Y matemáticas De la universidad estatal De Moscú En 1930 Kolmogorov Hizo su primer viaje Largo al extranjero A Gotinga Y Múnich Alemania Y después a París Su trabajo pionero Sobre los métodos De análisis De la teoría De probabilidades Se publicó En alemán En 1931 Año en que Se convirtió En profesor De la universidad Estatal De Moscú En 1941 Kolmogorov Creó la teoría Del alizamiento Y predicción De las sucesiones Aleatorias Estacionarias Que fue redescubierta En 1949 Por el científico Norteamericano Bueno aquí Weiner O Weiner Quién sabe Cómo se pronunció En qué año se fue a Alemania En el 30 En el A los 27 años En 1930 Ok 27 años Yo lo decía Porque todavía No había estallado En ese momento En la segunda guerra mundial Pero fíjate Por ejemplo Aquí esto Esto que sucede 35 Pero esto que sucede Al final de cuentas Ya tenía que ver Con la guerra Entre los dos bloques Ya empezaba Y por ejemplo Esto de la teoría Del alizamiento Que crea él Fue redescubierta Posteriormente Por el estadounidense Pero tenía Varias aplicaciones En radiolocalización Algo así Y esas aplicaciones Al inicio Se utilizaba Que era el método De Weiner Del estadounidense Hasta varios años después Fue que le empezaron A colocar otra vez Ya también el nombre De Kolmogorov Weiner Kolmogorov Ajá Los estadounidenses Dijeron que Ellos lo habían Realizado Aunque bueno Está justificado Que Kolmogorov Lo hizo mucho antes Bueno Este Hay una Este Una distribución De probabilidad La T de Student Ya hemos hablado De Student Cuando hablamos De las chelas Hablamos de las chelas Que era este Silly Gosset Gosset John Silly Gosset El de Guinness El de Guinness Que trabajé en Guinness También La T de Student Se Se le atribuye A un ruso también Entonces En algunos lugares Dicen T de Student Y en algunos Y en algunos otros Ya les dicen La T de el ruso T de rusa T de rusa No Rusa T No pero Tiene su nombre O sea Claro En este sentido Como dices Es que tiene que ver Con todo el proceso De Empieza a ver Estas Diferencias A ver a quien Le vamos a atribuir Las cosas Exacto Pues simplemente Como en los capítulos De la semana pasada Lo de este Leibniz Y Y Newton La del hospital Ah claro El hospital Y este Johann 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 Igual O sea Todo el mundo Con la regla del hospital Pero Ya cuando investigan No Realmente es de Johann Bien Durante la segunda guerra mundial La mayoría de los científicos soviéticos Trabajó sobre problemas aplicados a la defensa del país Andrei obviamente no fue la excepción Un poco antes de esto Publicó en 1941 Resultados importantes En el estudio de turbulencia Durante este tiempo También se ocupó del análisis Y la optimización De distribución de la caída de proyectiles de artillería Muchos colegas y alumnos señalan La enorme capacidad de Andrei Para generar una multitud de ideas nuevas Interesantes e inesperadas Y compartirlas generosamente con los que lo rodeaban Especialmente con sus alumnos A los cuales los impulsaba a resolver problemas matemáticos Muy difíciles E importantes Kolmogorov prodigaba sus ideas No solo por su carácter generoso Sino porque entendía perfectamente que el tiempo es limitado Y que solo no podía llevar múltiples proyectos Le gustaba buscar soluciones principales Que presentaban retos Pero no le agradaba ocuparse de detalles técnicos Y de las aplicaciones posibles Trataba de encargar este trabajo a otros Que ahí también nos habla del genio De Kolmogorov O sea, tenía tantas ideas Y eran cosas tan generales Que no tenía el tiempo Tal vez también no el deseo De desarrollar los detalles Incluso algo que, bueno En todo el artículo Algo que leía es que Muchas veces Creaba esas teorías en su cabeza Y se las explicaba Y ya Y que las otras personas las demostraron Incluso hay un caso Que tiene que ver con demostrar Unas funciones que son No sé Continuamente diferenciales O no recuerdo qué Pero Solo bastaba demostrar Hasta la clase 333 No era necesario hasta el infinito Pero ya lo había Así como de Sí, seguramente se va a poder No tiene que hacerlo todo Entonces tiene varias Varias cosas en las que Hace exactamente eso ¿No? Como de Pero como que ya tiene la idea Le decía Ahí se encargan ustedes Y ya Y hay justamente Varias cosas que hizo De ese estilo A pesar de ser un matemático Brillante y generoso En muchos aspectos También se ve envuelto En algunas situaciones sombrías Sobre su personalidad Hubo uno en la vida De Kolmogorov Y algunos otros matemáticos De su generación Un episodio desagradable Conocido como el proceso De Luzdin Justamente Su profesor Su profesor que tuvo En 1936 La élite partidista Inició una acción Contra el viejo fundador De la escuela moscovita Donde estos y otros Matemáticos brillantes Se formaron Este proceso Que afortunadamente No llegó hasta Sus últimas consecuencias Fue emprendido en 1936 Por razones Puramente políticas En vísperas De la guerra con Alemania Los mejores matemáticos Soviéticos Publicaban en el extranjero Incluso el mismo Kolmogorov lo hizo En alemán Fue su propia publicación Formal En especial En Alemania A pesar de que Se trataba de una práctica Común Este argumento Fue utilizado Contra Luzdin En Alemania En Alemania Para ese punto Ya había prácticas comunes Que no eran buenas De todos Además estás hablando En los Del 41 Casi van a empezar Las prácticas comunes Medio Pero aquí Este fue el 36 Ah bueno El inicio de la guerra El inicio de la guerra Apenas Empezaban los problemas Sí En el primer ¿Cuándo fue la primera? Del 20 ¿Qué? No me acuerdo No del 14 El 18 Estaban todos los procesos En el 36 Ya había ganado Este Hitler El partido Nacional Socialista Ya había ganado El poder O sea ya Ya Ahí había sido ya Porque en octubre del 35 Fue la invasión a Polonia Creo que es con lo que inicia La segunda guerra Esa fue la de la primera Esa fue la primera Pero sí O sea en ese momento Ya había tensión En las pares Entonces sí Como les comentaba Bueno al final de eso Todos los investigadores Rusos Publicaban Era muy común Era una práctica Publicar en alemán Bueno a pesar de esto Que era muy común Pues este argumento Fue utilizado contra Luzin El profesor de Kolmogorov Para demostrar su falta De patriotismo Con el fin Con el fin De inculpar a Luzin Todavía fuera de tribunales Se organizó Una comisión especial De la Academia de Ciencias De la URSS Se trajeron En calidad De acusadores potenciales A colegas Y alumnos de Luzin Entre los cuales Estaban sus alumnos Kinkin O Kinchin Y el mismísimo El mismísimo Kolmogorov ¿Kinkin era? Kinkin O Kinchin Así sea ¿Kin era? Y el mismísimo Kolmogorov También participó Su colega Sobolev Sobolev Era colega De Luzin El de los espacios De Sobolev También es conocido Bueno Ellos apoyaron Justamente Las acusaciones En contra de Luzin Esto se detuvo Obviamente Hubo otros científicos Que apoyaron a Luzin Pero esto se detuvo Hasta el momento En el que el mismísimo Stalin Dio la orden De que se detuviera eso Pero llegó hasta Stalin Y la razón Es porque Básicamente Aunque si había Como peligro Pero realmente Pensaban que no era una Stalin pensó que no era Una amenaza Luzin Para el régimen Y ahí quedó Y hay que entender También que En esos momentos A ver Esta es la segunda Guerra Mundial Y fundamentalmente Hay dos bloques Económicos Que están luchando El bloque Capitalista Todos los países De occidente Estados Unidos Francia Inglaterra Este Y el bloque Comunista De hecho Cuando termina La guerra mundial Se hacen dos Alemanias La alemania Del este Y la del oeste Uno Administrada Por el La URSS Y la otra Por los aliados Y entonces En este En este Entendido De que es La URSS Es socialista Y el partido Como ya lo hemos Escuchado En la dama dragón Y en También el león De China Del oriente Del oriente Este Xinyinrún Como las tensiones Del partido Gobernante Porque era un Régimen comunista Todos Es una cuestión De mucha paranoia De sospecha De que Él Claro O sea Si han leído También Yo este Bueno Digo También tenemos Esa deuda De platicarlo aquí Pero si han leído Este libro Este de El problema De los tres cuerpos De este Escritor Xixin Liu Este escritor Chino También ahí Platica mucho La tensión De cómo era Esta tensión Esta paranoia Entre los mismos Miembros del partido Y ahí pues Supongo que es lo mismo Entonces cualquier Detallito Ya Traidor al partido Eres capitalista Claro Si 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 Aquí una de las Y la gente La enfrenta De los datos Importantes O información Que apoya La contribución Científica Están en alemán Que es con los que Tienen mayor pedo Pues Si Una de las cosas Por las que queda Muy marcado Colmogorov aquí Es que porque En algún momento Los historiadores Piensan que quizás Pudo haber sido Como Les dijeran Que acusaran a ellos O sea A ver Muy seguramente O sea Que les dijeran Que lo acusaran Pero Realmente no encontraron Las pruebas suficientes Como para poder dar eso Más bien Realmente suena Que ellos Lo quisieron Inculpar Y es una suerte Porque chance Ya estuvieran Mandado a este Lucin A Siberia O sea Lo hubieran Haber mandado A Siberia Unas al norte Y bueno Fíjense Abonando un poco Con esto Por la gran Pasión que ejercieron Sobre Lucin Lucin tuvo que Decir donde estaba Su jefe De él O alguien Que tenía que ver Con la educación De él No mal recuerdo Y esa persona Murió en un campo De concentración Pues sí En ese momento Estaba muy fuerte La presión Todo eso Pero o sea También una cosa Que es interesante Es que eso El que lo tuvo Que detener Fue El mismo Stalin Y además En esto Lo que le pega A nuestro protagonista Es que Tal vez Colaboró Este Colmogorov Con el régimen O se puso De parte del régimen En lugar de tener Esta Fidelidad Pues quizás Como la parte De traición De traición A su maestro Claro Fue su profesor Y al final De cuentas También Lo ayudó Para el doctorado Y digo No, no Solo eso Mucho también Estuvo en la licenciatura Tú comentaste Que las personas Que defienden Las personas Que defendían A Luzin Decían que Sí era Que sí había errores Que había cometido Luzin Pero no se comparaba Con las acusaciones Que le hacían Colmogorov Sobolev Que eran muy fuertes Entonces esa parte Es como un episodio Pasarlo a lo oscuro Colmogorov Sí Ese fue una de las partes Oscuras Bueno, no saben No, pues le Le botó bandera ¿No? Para pronto Sí Bueno, otro ejemplo Sombrío En el que estuvo Inmolocrado Es esta graciosa Mató Ah, no Fue en la reforma educativa De la 4T De la 4T Casi, casi Con Mario A finales de los años 60 Tanto en el medio pedagógico Como en parte En el científico Surgió la inquietud De que la enseñanza De las matemáticas En la escuela Se encontraba En retraso Respecto A las exigencias De la época Durante este proceso Se implementó Un enfoque Puramente formal Basado en la teoría De conjuntos Uno de los ideólogos Y líderes De esta reforma Fue justamente Colmogorov Otros líderes De la reforma Y Colmogorov Escribieron manuales De álgebra elemental Y geometría Obligatorios Para secundaria Y preparatoria Y se editaron Materiales de apoyo Para los maestros Cabe señalar Que en aquel entonces En la URSS Los problemas Bueno Los programas Y materiales Eran estándares Y obligatorios Para todas las escuelas Del país Todos veían Lo mismo Los manuales Resultaron mal diseñados ¿Qué creen ustedes Que sucede Cuando ponen Alguien Con Esas capacidades A diseñar materiales De secundaria ¿Qué creen que podría pasar? Estaban bien avanzados Para la edad ¿No? El punto es Los manuales Resultaron mal diseñados Desde el punto de vista Pedagógico Claro Sobrecargados De definiciones formales Y demostraciones Poco ilustrativas E intuitivas Y por eso Esta escuela rusa Así ¿No? Porque seguían Con sus manuales De Kolmogorov Y a salir Y bueno O sea Quien ha tenido Profesores rusos O sea Nosotros tuvimos Un profesor ¿Quién se hizo para juzgar? Sí pero digo Nosotros sí tuvimos Un profesor Que se educó En la URSS Tu profesor De análisis matemático Sí Y tu profesor fue Seguro Seguro fue un nieto ¿Lo escuchó? Este Y Él O sea Yo recuerdo Mucho sus clases Literal Así como lo dice Cris Así eran sus clases Se ponía así En su Así Desde el principio Se ponía a escribir todo Definición 1 Tal Espacio métrico Un espacio métrico Es un espacio ese Tal Que bla bla Proposición 1.1 Tal Demostración Definición 2 Tal Así Todas las clases Todo el tiempo Sí Todo escrito O sea Es una Es algo Extremadamente formal Que raya en el exceso Y no me parece raro Que Que si Colmogoro Estuvo después Involucrado En la planeación Y la creación De estos programas De educación Pues fuera algo así O sea Nuestro profesor Que Que se educó en la URSS O sea Contaba de No me acuerdo De que contaba De Colmogoro Pero si me acuerdo De que contaba De De Urizon Por ejemplo Que tiene unos teoremas De Los teoremas de Urizon De análisis Son Este Bueno Son ahí medio famosillos Contaba de él O sea Fue su maestro Cosas así Como Como son así Bien a rajatarla Y ya después Se viene a México Se soltó el pelo Se soltó Se soltó el cabello Se soltó el pelo Ya no ponía definición 1.1 Ya era menos formal No voy a poner los dos puntos Bueno Pues la mayoría De los alumnos Y maestros No podían entender Mucho de lo escrito Esto produjo Grandes problemas Con la enseñanza Y la comprensión A modo de ejemplo El matemático Potrayayín Escribe Lo siguiente En referencia Al nuevo manual De álgebra elemental Para el segundo año De secundaria Para niños Entre 12 y 13 años Y aquí cito Después de esto En el sexto grado Se introducía El concepto de función Basándose en la noción De relación Se dice que una función Es la relación Con la cual Cada punto de X Del conjunto P Se encuentra En la correspondencia Con no más de un punto Del conjunto Q El subconjunto Del conjunto P Que comprende Todos los puntos X Que se encuentran En la relación Con algunos puntos Y del conjunto Q Se llama dominio De la función O sea Imagínense Ponerle eso A un niño De sexto De 12 a 13 años De 12 a 13 años Fíjate que a nosotros Ahora nos parece Impensable Por ejemplo Nosotros Todos los tres Fuimos profesores En distintos niveles Y a veces Eso que dices Yo recuerdo Una clase Que di de matemáticas A chicos De que iban a cursar Carreras de biología Carreras de hidrobiología Carreras de ciencias Biológicas A la salud O sea No tan inteligentes No, no Sí Era muy Lo que quiero decir Pero no tanto como yo Lo que quiero decir Es que Incluso para chicos Universitarios Con ya Con ya Una de O sea Una capacidad Desarrollada De atracción Más o menos Este tipo De conceptos Eran complicados De entender ¿No? Y Pero también Pero digo También más Tal vez en aquella época La forma de enseñar Y la forma en que Uno entendía Las cosas Y tal vez por eso Es que Salieron Y nosotros Recordamos Tan gente Tan talentosa De aquellas épocas Porque igual Y no tenían miedo Así de No es que Enseñales funciones Pero así Matemáticas En vez de Matemáticas 4 ¿No? O cosas así Este ¿Quién sabe? ¿No? Igual y ahora Ya no los retamos tanto Podría ser Podría ser Pero bueno Eso es lo que Estaban aprendiendo Pero ahora Nos pareciera impensable Que una persona De 12 años De primera y secundaria Puede entender Esos conceptos Y que los pongan A fuerza ¿No? Y que esta parte No es como que Te has enterado Que un maestro Estaba explicando eso ¿No? Sino que es algo Para todos Es el plan Es el plan Para todos Como resultado A finales De los años 70 La reforma De la educación Fue detenida Y la sección De las matemáticas De la academia De ciencias De la URSS Tomó la decisión De preparar Nuevos libros De texto En matemáticas Más realistas Y de mejor calidad Porque Evidentemente Wey O sea Que eso impactó Demasiado en la educación Ahorita Ahorita que estás Hablando de pedagogía De las matemáticas Estoy escribiendo Un capítulo Sobre ese tema ¿Sí? Se sacaron un amparo Y dijeron Aquí no se distribuyen Te les digo De texto No pero también Otra cosa que hay que entender No sé si ¿Qué es eso de función? No sé si lo vas a comentar Funcione Después ya Más en su madurez Colmogorov Siempre siguió A las matemáticas Pues después ya se dedicó A cargos públicos ¿No? Cargos del gobierno Un poco No Este Si fue profesor De la universidad Y todo Pero también fue Tuvo cargos En el gobierno Sí Ya incluso En la última parte De su vida Ya fue Otro Colmogorov Podría ser Otro Sánchez Fue patriciano Sin embargo Tony ¿No? ¿Cómo se llama el niño? Timmy Timmy No, no de todo Bueno Sin embargo Colmogorov También hizo Aportaciones pedagógicas O sea Quizás Dependiendo ¿Qué nivel? Sí La universidad ¿No? O sea Por ejemplo Gastó gran parte De los recursos Que obtuvo Cuando ganó El premio Balsan En 1936 Gran parte De los recursos Cuando fue editor En jefe A los cinco años Gastó gran parte De esos recursos En 1963 En crear Y mantener La biblioteca Especializada En teoría de probabilidad Procesos aleatorios Estadística matemática En la universidad de Moscú También En 1963 Organizó un internado físico-matemático Adjunto a la universidad estatal de Moscú Para adolescentes talentosos Por medio de las olimpiadas El instituto Carlos Gref Es como el Gref Ándale Por medio de las olimpiadas escolares Buscaba jóvenes capaces Y les proponía vivir Y estudiar en este colegio especializado Las clases que impartía No solo se limitaban a matemáticas A veces también Eran dedicadas al arte y literatura Andrei dedicaba Entre las diferentes actividades Que impartía Hasta 10 horas por semana Bueno, pensándolo Que De por sí O sea, sí Quizás uno dice 10 horas Puede sonar poco Pero, güey Cuando eres un investigador De tan alto rango Güey, a veces Sus agendas son como de Cada 5 meses Apenas si tienen 3 minutos, ¿no? Que es, por ejemplo Lo que pasa mucho Con Terence Tao, ¿no? No sé si han visto Que le dicen Te invitamos a tal cosa Y dice Es que no puedo Tengo una investigación Que realizar Entonces nunca tenía tiempo Tener 10 horas Pues Para disponerlas Para enseñanza Pues sí estaba chido Se estima Que el número de trabajos Publicados por Kolmogorov Incluyendo artículos Libros, manuales Memorias de congresos Artículos educativos Y divulgación científica Es cercano a los 500 Finalmente Después de una vida Entre claros y oscuros Este gran matemático Murió en Moscú En 1987 Y sus restos Fueron enterrados En el cementerio De Novo de Vici Y eso es un poco Sobre la historia De Kolmogorov Fíjense A 3 años De que cayera El 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 muro, ¿no? O sea Que cayera el muro De De Klin Y que eso marca También como el fin De la De la Guerra Fría, ¿no? Y bueno De la Ursta De la Ursta Es el principio Es el principio Del final Pero bueno Eso es un poco Sobre la historia Sí, como tú bien dices Al final También fue decano Por ejemplo De la Facultad de Química Hacía varias cosas O sea que se quedó Tratamos de pasear Por la Química Hacía varias cosas Sí Hacía deporte Incluso Hay una carta Bueno Donde él escribe Todo lo que tenía Planeado para hacer En sus últimos 40 años de vida Y todo lo cumplió Hacía deporte Hasta los 70 años Sí Era una persona Muy activa Sí, pues Colmógrafo es un Matemático Muy importante O sea Yo creo que Todos los que estudiamos Matemáticas Lo hemos escuchado Alguna vez Sí Es muy, muy relevante Uno de los grandes Matemáticos Y que son Más o menos Contemporáneos O sea No Digamos Hace 30 Murió apenas Hace 35 años ¿No? Que si lo ves así Es realmente Hace poco Hace poco ¿No? 40 años Menos de 40 años ¿No? Y Pero sí O sea Lo que yo sabía Es que al final De su vida También El Digamos Trabajó mucho En el gobierno ¿No? Para el partido Claro Trabajar para el partido Era trabajar para el gobierno ¿No? Y este Y sí Pues Tampoco salió Tanto de Rusia ¿No? Porque justamente Por estas tensiones Entre el socialismo Y el capitalismo Y él era Pues muy patriota ¿No? Traicionó a su jefe A su maestro Imagínate que tan patriota Pero bueno Esa es la historia De Kolmogorov Espero les haya gustado No, no cabrana Porque justo Nos quedamos siempre Con los tres acciones Cuatro ¿Cuatro acciones más? Sí, ya me acuerdo Bueno, los acciones De Kolmogorov No queremos más Un poco de su historia ¿No? De que también es como Cualquier otra persona La caga Pues sí Como cualquier persona Y pues ¿Qué tenemos que entender? ¿No? O sea Tú estás en un sistema económico Apuestas por estar en un lugar Y claro que va a ser Por tu bienestar ¿No? Y entonces Si su bienestar Era hacer la reforma La reforma educativa Que lo iba a hacer ¿No? O sea No, yo parece Si te lo pide ¿El de Stalin? El Si no va a decir Nelly Pero aunque no te lo pida ¿No? Yo creo que tú lo haces Como de buena gana Eres como una persona Que vive Proactiva Del gobierno ¿No? Entonces Te patrocina el gobierno Y pues de alguna manera En ese momento En ese contexto En esa sociedad Lo haces Y hasta de buen gusto Mordelaga la historia Sean los redactores A los tres años A los cinco años Del periódico O el encargado De la sección de matemáticas En su escuelita Eso Para que veas Eso sí es tener Experiencia laboral Sí A los diez años Yo tenía cinco años De experiencia No seas mamón Sí Pero bueno Esperemos les haya gustado Muy interesante Muy interesante Suscríbanse Denle manita arriba Compartan Comenten Y todas esas cosas ¿Vale? En esta Pues ya saben Nos pueden sugerir Temas Personajes Temas Chismes Hechos Algo Que quieran que contemos En el podcast Y tomaremos sus sugerencias Sus resmos Me encuentran en todos lados Como Christopher Tejeda A mí me encuentran En todos lados Como Miguel Más Al podcast Lo encuentran en todos lados Como Arroba por Contradictio A mí me encuentran Como Edunumano Más Eso es todo por esta semana Nos vemos la próxima semana Chao